Esto ya está, Segundo, ¿eh? Sí, ya está. Quisiera avisarle al Tano que cuando quiera lo venga a buscar. Ah, llamó al Tano. ¿Cómo que se llamó al Tano? Sí, hijo, se va de viaje un mes. Así que no lo va a poder venir a buscar. ¿Cómo se va de viaje un mes si no me avisás, me avisás ahora? No me preguntaste vos. Pero igual, si llamo a un cliente me tendrás que avisar de seguida, Segundo. No, no trabajé. Dome enojos, que no me gusta tener un auto que no es. Te jalo a la calle. ¿Qué te pasa? Lo que el viejo nunca nos quiso decir. La verdad sobre mi mamá.